Mi nombre es Ramón Bustillo, el día primero de febrero fui operado por el Dr. Rastán. Estoy muy contento, la verdad que me siento muy feliz. La operación fue magnífica, no he tenido ningún tipo de dolor. El TIN de Dr. Rastán ha sido una cosa fantástica. El hospital de primera, no he tenido nunca una atención mejor que la que hemos tenido ahí en ese hospital. Y la operación creo que ha sido un éxito rotundo porque me siento muy bien, no he tenido ningún tipo de dolor y todo perfecto. Le agradezco mucho al Dr. Rastán y adiós.